Yungaímos, disculpen que prioricen que somos yungaímos, pero también a los amigos del Departamento de Ancash, fundamentalmente a todos, porque Marco rebasó los límites de Yungaí. Las competencias de Yungaí marcó el juego, un elemento que captó la simpatía de todos sus amigos, y diríamos que no solamente puede patronizar. Monseñor, muchas gracias. Cuando se plantea la conveniencia de hacer un homenaje y un acto especial para Marco, realmente tenía que ser, siendo él, un personaje dentro de nosotros, tenía que ser el acto litúrgico también realizado por otro personaje yungaíno, en este caso, Monseñor Pamparello.